Poder Económico, tú dices que hay gente que está haciendo maletas, si tú conoces a alguno, o te han dicho a lo mejor, no creo que sea Camero, fíjate ahí está Camero. Camero, Camero no se ha ido, ni se irá creo yo, no, estoy seguro que no. Allá tiene, una vez yo le dije, Camero, ¿cuántas hectáreas tienes tú? Y me dijo, bueno, no sé, varios miles, llanero al fin, ¿no? Samarro, varios miles. Y le dije, ¿la ley de tierra? Me dijo, no, vaya por allá para que vea cómo, tú estás lleno de vacas por todos lados. Ah, eso es lo que queremos, que si tú tienes 20.000 hectáreas, tengas, bueno, ¿qué? 20.000 cabezas de ganado, y respetes las leyes, y produzcas para el país, pero no que tengas 20.000 hectáreas con 100 vacas por allá. Latifundio, tierra improductiva. Entonces, tú dices que hay, o te han dicho, o tú sabes, ¿no? Me dijiste, ¿no?, que hay empresarios que tienen la maleta hecha. Algo así, pero no fue así que preguntaste. El sector es productivo, dicen que de ganar el 7 de octubre, ¿cómo se pudiera acelerar un proceso de expropiaciones? Y más allá de personas que uno conoce, que dicen, pues, sinceramente, que si gana Hugo Chávez, ellos se irían del país. Pues va a ganar Chávez, compadre, va a ganar Chávez, va a ganar Chávez, compadre. Y sobre todo jóvenes, dile a esos jóvenes, si tú los conoces de verdad, ¿no? No tienen ninguna razón. No tienen, no hay, nadie tiene ninguna razón para irse de este país. No vayan a ser los jóvenes de este video que salió como es, yo me iría demasiado. No serán ellos que tuviste ese video, ¿no? No, no serán ellos, ya va, pero espérate, ya va, a lo mejor. Pero bueno, quizá algunos envenenados, ¿sabes? Eso sí pudiera ser. Envenenados por la campaña de terror. De terror. Eso, expropiaciones, ahí viene una, viene un, bueno, tú no te acuerdas, bueno, tú eres joven, a lo mejor eras muy joven, no eras periodista todavía en 98, ¿no? No, bueno, fíjate lo que decían, busca por, eso está grabado en el archivo, en la Biblioteca Nacional, los titulares de prensa y los voceros de la burguesía, ¿eh? A pesar de que nosotros en ese tiempo, Griffin, no hablábamos, yo no hablaba de socialismo, no, no hablaba de socialismo, pero sin embargo, ahí está. Viene la locura, una oleada de expropiaciones, decían aquellos que los que tuvieran dos casas, ¿te acuerdas, Aristóbulo? Le íbamos a quitar una casa. ¿Ah? Sí, que íbamos a freír la cabeza en los adecos en aceite, bueno, eso ya es el extremo, ¿no? Pero en lo económico, expropiaciones, las casas incluso. Incluso, los vehículos, ¿no? El que la familia que tengan cinco vehículos, Chávez les va a quitar cuatro, etc. Pero campañas lanzadas por radio, prensa, televisión, tratando de jugar con el miedo, el miedo, que es algo natural en el ser humano, ¿no? El miedo, de guerra psicológica se llama eso, guerra psicológica. ¡Gracias!